Gracias. 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 Pero, básicamente, yo entiendo que el proceso formativo tiene una parte epistemológica, que serían los saberes, los fundamentos, los conceptos que ellos manejaban para mirar la realidad de Colombia, Latinoamérica, del mundo en general. Y luego la parte educativa, que sería esa forma en la que se transmitían esos saberes en diferentes formas institucionales de educación, escuelas, etc. Pues en mi planteamiento eso sería esa dimensión epistemológica, que serían como las sabidurías guerrilleras y la intención educativa. Esa es mi pregunta de investigación, que es cómo esas dos dimensiones conforman ese proceso formativo. Y yo rescato un concepto que Cárdenas, que es un investigador, toma de Marulazna, que es uno de los fundadores de las FARC, que lo entiende como la vida en sí misma como una escuela. Entonces, todos nuestros avances, los éxitos y los fracasos son una escuela para ellos. Entonces, a través de este concepto se conecta el conocimiento y los saberes con la cotidianidad guerrilla. Y Cárdenas lo define como un modelo de aprendizaje que contribuye a construir ese sujeto histórico y esa identidad guerrillera que conformó las FARC. Bueno, pues según mis investigaciones, la preocupación por la formación, por la enseñanza ha sido una constante en las FARC desde desde su fundación. Empiezan pues con la alfabetización y luego empiezan con historia, fotografía, cultura general, historia, con un poco de de campos de conocimiento. De hecho, en este fragmento, el verécito, es un fragmento de la aceptiva conferencia en la que dicen que la educación es un deber y un derecho de cada revolucionario y que es una manera esencial en la formación del combatiente. En la siguiente conferencia, en la octava conferencia, ya se establecen oficialmente espacios culturales y educativos diarios permanentes, que es lo que se conoce como la obra cultural. Se formaliza, nos tendría que consolidar la formalización de las escuelas y esas escuelas también pasan por un intento de organizar e institucionalizar, pues en la medida de sus posibilidades, la presentación de las FARC. Sánchez, que es otro ex servillero, maneja, o sea, sostiene en esta entrevista que tenían de sus planes de estudio, que tocaban pues temas sociológicos, epistemológicos, antropológicos, y se preguntaban mucho sobre qué enseñar, cómo enseñarlo, cuándo enseñarlo y cómo organizar pues esta formación y este conocimiento. Yo he identificado en lo que llevo de investigación como dos movimientos formativos que, como bien dice el título de la ponencia, que también es una frase de Marulanda, era la formación a un proceso que no se detenía, era como una constante que empieza con una instrucción para adaptar a la gente a la vida de Rillena y luego se va a representar lo que ha citado en diferentes cuestiones. En una primera etapa, pues obviamente, pues, construcción militar, pero también siempre tuvieron construcción política, ideológica, en economía, en filosofía, en historia de Colombia, en historia universal. También, por supuesto, pues la alfabetización era algo inicial y primordial. Y también otros aprendizajes prácticos, como por fuera de la escuela, que tienen más que ver con la vida de Rillena, ¿no? Aprender a construir las calitas donde dormían, a construir los campamentos, a cocinar, etc. Entonces, pues, yo sostengo que la formación de los parques es un proceso integral, tanto teórico como práctico, donde se aprendía, pues, a ser guerrillero, ¿no? A comprender la realidad que se vivía, por qué se combatía, etc. Y luego, por otra parte, había otro movimiento que estaba más orientado a la especialización o a la formación profesional de guerrilleros en diferentes áreas que eran procesadas para la verdad. Desde medicina, enfermería, cartografía, inteligencia, pues, un montón de especialidades que también eran necesarias para ese contexto. La educación formal se organizaba como generalmente en las células, luego de forma planificada en varias escuelas. Tenían escuelas básicas, escuelas intermedias, escuelas nacionales y los cursos de especialización. Entonces, eso, yo hablo de dos movimientos. Por un lado, intentar homogeneizar a los guerrilleros, como suficiente poder escribir para poder seguir formando parte de esas escuelas y seguir en esa escalera de aprendizaje. Y, por otra parte, pues, una especialización de oficios y trabajos que eran diferentes entre los guerrilleros, pero también eran funcionales para el contexto en el que se desenvolvían. Bueno, la alfabetización, como he dicho, era un aspecto muy importante de la formación. Estos son fragmentos de la cartilla de la alfabetización de las FARC. Era muy importante porque las FARC fueron una revilla campesina y, pues, en las análogas colombianas hay un déficit educativo muy grande, por lo que hay un índice de analfabetismo muy grande también. Entonces, lo principal era aprender a leer y escribir. Ahí dicen que juntar las primeras vocales y las primeras sílabas permitía construir los primeros delitos de libertad y ahí inicia la derrota de nuestra ignorancia y comienza nuestra superación y formación personal. En realidad, Muñoz, que es otra investigadora que ha trabajado en el tema de la alfabetización, decía que con ese reconocimiento de las primeras ventas se pudo fortalecer y estructurar y afianzar los conocimientos políticos e ideológicos de las estructuras parianas, logrando una comprensión más amplia del mundo compartida por toda la guerrillerada. Y ahí en la otra parte de la cartilla dice eso, ya no seremos más ignorantes, nunca más analfabetas, nos perfilaremos como potenciales cuadros de la realización, porque cuando un guerrillero avanza y se supera, avanzan todas las partes. Como esa idea colectiva de conocimiento y la necesidad de continuar formándose como cuadros que serían como los guerrilleros profesionales. Bueno, sobre los saberes prácticos y los conocimientos cotidianos, pues creo que es muy importante atender eso, esa cotidianidad para entender efectivamente esa integralidad del proceso formativo y de qué y cómo conocían. Porque en la práctica diaria también se ponían a funcionar esos saberes. No había una cartilla sobre cómo construir caletas, sobre cómo recoger plazas, sobre cómo cultivar, pero ellos iban entre ellos enseñándose a hacer este tipo de cosas para adaptarse a la vida guerrilla, con que incorporarse a la guerrilla, pues exigía una adaptación a esas dos condiciones que también formaban parte de su día a día. Cultivar, sembrar, transportar, incluso ellos construían carreteras trochas, no sé, con un montón de cuestiones que eran necesarias para ellos. Y entonces, por un lado estaba esa formación escolarizada planeada y organizada en las escuelas y en los cursos de especialización y, por otro lado, pues la formación de la vida guerrillera, en la obra cultural, en los saberes prácticos del día a día. De hecho, el concepto que mencionaba antes de vida-escuela se ve total, como ellos constantemente estaban aprendiendo, estudiando y transmitiendo sus saberes y conocimientos todo el rato. De hecho, en la octava conferencia, la del 23, decían que era necesario desarrollar una campaña por la educación, la elevación del nivel político, ideológico y cultural de todos los combatientes parianos. Gracias.